Fue una reunión muy tranquila y bueno, sí, han llegado notas con inquietudes de la comunidad. Algunas, yo ya había hablado con el Ejecutivo y me habían comunicado que estaban manejando la problemática. Bueno, va a haber reuniones el próximo lunes, ¿no? Con distintas instituciones. ¿Cómo están manejando este tema de la reunión de trabajo? Y bueno, hoy surgieron a pedido de los concejales dos reuniones, una con la Biblioteca Popular y la otra reunión con los clubes quedó pendiente. Estaba organizada para el día 14, pero a pedido de un concejal que había hablado con el intendente previamente, me pidió si la podíamos posponer porque el intendente quiere estar presente en la misma. Lo que se hace complicado porque la agenda del intendente no es la misma que la nuestra. Bueno, yo hoy dejé en claro que lo antes posible la vamos a organizar. Bueno, el vecino Frané de Cierla de la Ventana había solicitado también la Banca 13. ¿Por qué tema es? La Banca 13 porque la idea de este vecino es plantear inquietudes con respecto al planeamiento territorial. Bueno, las cuales serán planteadas el día de la Banca 13. ¿Eso lo otorga cuándo el consejo? Y en esta semana pondremos fecha para la Banca 13. A mí me gusta que las cosas se hagan lo antes posible para ir resolviendo estas problemáticas y estas inquietudes de los vecinos. Bueno, notamos que en el medio de la sesión casi te llamaron por teléfono y estabas también charlando temas inherentes al consejo, ¿no? O sea que los expedientes se tratan casi sobre la hora. Sí, no, más que nada era un expediente que estaba dictaminado, que era con respecto al proyecto que presentó el Partido Justicialista, con respecto a la Comisión Integradora de Residuos Sólidos. Pero bueno, hubo algunas dudas que me parece bárbaro plantearlas. Entonces llamaré al secretario Adrián Montoya para que explique bien al mismo y bueno, trataremos de aprobarlo lo antes posible porque todo esto beneficia a lo que es el tratamiento de residuos sólidos y a eso que nos tiene tan preocupados con respecto al medio ambiente. Bueno, y además las obras están avanzando, ¿no? Porque en el predio del basurero precisamente se está trabajando bien en serio en esto. Sí, justamente les decía que este proyecto, esta comisión fue a pedido del OPDES que en definitiva sería para darle más fuerza a todo lo que se está planteando. Se está avanzando, no es fácil avanzar de golpe porque todo necesita de recursos, pero de todas maneras yo veo que se está avanzando y bueno, yo creo que vamos a llegar a buen fin. Bueno, son 12 concejales, hay varios bloques, pero me imagino que hay amistad acá, ¿no? Mañana precisamente es el Día del Amigo. Sí, justamente cuando terminó la sesión les decía feliz día para todos, para mañana, porque realmente a pesar de las diferencias, de los enojos, más de una vez, uno se encariña y mañana es un día muy importante donde todos somos amigos porque se comparten muchas cosas y bueno, les deseo un feliz día a todos y a toda la comunidad. Gracias.